Segundo bloque de Deporte de Buenos Aires por la noche, ahora sí es un gusto, es un placer, porque además de hacer música que entretiene, que moviliza un montón, son buenos tipos y son muy divertidos. Son los teques que están aquí con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Tomando, chico Seba, Mauro. Bien, bien, bien. Tenemos dos rependientes y el resto está ahí, ¿no? Están ahí, ya preparándose. Lo que pasa es que si poníamos todos acá, tendríamos que tener dos tribunas. Aparte somos como mil nosotras, así que no estamos. Era muy difícil. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bien. Ahora, ¿cuándo tocan? Tocamos el 10 de octubre en el Luna Park, así que bueno, estamos haciendo un poquito de recorrida, de recorrida de prensa, andábamos, les decíamos las chicas de muy temprano, y estamos trayendo lo que es el carnaval que se vive en Jujuy. Tenemos la peña nosotros en el marco del carnaval de Jujuy, la sacamos a pasear por todo el país, ya hicimos gira, hicimos por Salta, Misiones, Córdoba, Tucumán, en Rosario, y queremos cerrar la gira acá en el Luna Park, así que con todas las fichas puestas ahí. Bueno, ahí yo estaba leyendo algunas cuestiones que tienen que ver con la gira de ustedes y demás, y es impresionante la cantidad de vueltas que dan al año ellos por el país, cerca de 100.000 kilómetros en total, en todo el año, es una barbaridad muchachos, así que vayan sumando millas porque tienen aéreo barato y por lo largo. Lo que pasa es que tenemos muchas millas. Sí, estamos haciendo 120 shows al año. Impresionante. Ahí recién le comentaba a una chica, ahora mañana nos vamos a Jujuy a pasar un rato por la casa, renovar el bolso. ¿Todos viven en Jujuy? Tres en Jujuy y el resto en Córdoba. Ok. Y ya el jueves estamos en Salta, el viernes estamos en Corriente, el sábado estamos en Tucumán, el domingo en Córdoba, y de ahí volvemos y ya hace la última semana de prensa para el Luna. Lo que pasa es que son, claro, si son 120, hacen un show cada tres días por año. Es impresionante. Y en el verano la parte más fuerte son casi tres meses, en tres meses hacemos 55, 60 shows. ¿Y cuándo descansan? ¿Las vacaciones? Ya vendrá el sueño eterno. Ah, muy bien. Me quedo con la... perdón, decime. Sí, no, no. No, me quedo con el recorrido que dijeron, ¿no? Todas las provincias, ¿dónde está el público más eufórico? En realidad en todos los lugares donde vamos, terminamos al final de show con la gente de pie y cantando y divirtiéndose con nosotros. Por ahí el público del norte, apenas empieza el show, ya es más eufórica que la gente. Más anengadora desde el principio. Pero después siempre termina toda la gente, por suerte, hasta ahora. Hasta ahora no pasa nada. ¿Y acá en Buenos Aires? También. Sí. Lo que pasa es que también aquí en Buenos Aires hay mucha gente en el interior, entonces aprovecha la oportunidad para poder ir. Hay mucha gente que no puede ir y hace mucho tiempo que no va a su lugar. Entonces es una buena oportunidad también para acercarse. Además están en la dulce espera de volver a casa, al MGM de las ruedas. Claro, bueno. Y acá en la noche. Me decíamos que compartimos. Fue un orgullo participar de aquella presentación. Claro, sí, sí. Donde ellos acompañaron al chino Maidana y estuvimos en una semana popular con la cultura argentina, con los tequis, con el chaqueño. Una semana compartiendo mucho. Hablando de millas. ¿Quieres precisar, Osvaldo, los momentos compartidos? Sí. Hubo guitareada. Esta situación ya la vivimos. Exacto. Sí, en la misma posición. Exactamente. En la misma posición. Estaba lejos. Claro. Había otro. El vaso. Sí, sí. Tenía un tecito el vaso. Pero bueno, esto de los Grammy, de volver a Las Vegas, de estar ahí precisamente en el MGM, se va ese estadio, se va el viejo estadio, en junio del 2016 vendrá el nuevo. Pero ¿qué significa un poco ser argentina y ahora pelear ustedes por el Grammy? Pelear ustedes en Las Vegas. Mirá, impresionante. La verdad que cuando nos enteramos hace un par de días que estábamos nominados para el Grammy, no podíamos creer. De hecho, todavía me parece que no hemos caído, lo que significa. Todavía no lo festejamos. Es verdad. Anoche hicimos el intento, pero no, anoche vamos a festejarlo. No te puede festejar. ¿Están preparando el festejo? No te digo si lo ganamos, hay que suspender el mes de las fechas. Cada vez que encarar un disco, siempre lo haces con mucho sueño, con mucho amor, llevando un mensaje, un porqué de algo, pero nunca imaginando ustedes a dónde puede llegar. Este disco hecho con todo el corazón, hablando mucho de Jujuy, de La Pachamama, de repente estamos nominados a los Grammy y como dicen, te lo llevamos a ganar, nos vemos. Yo creo que los que ganamos nos venga. Pero claro, obvio. Dejamos el Grammy ahí en el 14. Nosotros mandamos un enviado especial. A lo mejor hemos vivido, claro. Ya conocen el camino con los pancitos. Y donde se abren las puertas. Pero hablando... Basta. Ahí termina todo. Pero hablando un poco de la alegría y de la potencia del nuevo tiempo de la música norteña, porque uno se acuerda, por ejemplo, de los chalchaleros y los fronterizos en Salta, y un poco también de Gerardo López y toda la música tranquila del altiplano en Jujuy, y con aquella aparición de la Valcarce en Salta, es como que cambió todo el movimiento en el norte argentino. La noche de Jujuy le va robando algo al movimiento de la Valcarce en Salta. Creo que Jujuy está creciendo cada vez más, que fue patrimonio de la humanidad, pero creo que Salta tiene una organización, casualmente por lo que decís vos, para el turismo que es increíble. Jujuy va camino a eso, de hecho se está reestructurando muchas de las cosas dentro de la ciudad, un poco apuntando para que tenga un circuito turístico de esta magnitud. Pero lo que pasa en Salta es increíble, aparte en cuatro cuadras tenés de todo, de diferentes rubros, y ya el turista sabe, llega a un lugar y tiene que ir solamente ahí, está concentrado todo. Es la movida nocturna mayor del país la que tiene hoy, la noche de Salta, donde uno siempre un puntito... No lo acordamos. No conocemos mucho. Osvaldo quiere ir, me parece. Nosotros no nos acordamos, por eso no te podemos... Qué noche de Salteña, qué linda. Aparte, no sabés cómo nos pusimos de acuerdo allá, ya están todos pautados. Recorrimos todos los museos. No sé por qué yo no le creo mucho. Me voy a gustar la amiga que dejó de... Claro, me voy a gustar el cuento de Hansel y Gretel. Fíjate la amiguita que dejó porque es el camino amarillo como el de Mago de Oz. Sí, sí. Te va a orientar. Luego, Mauro, tenemos una... Bueno, vos decías recién que es increíble lo que les pasa, y sí, es increíble que hayan empezado ya hace cuánto, más de 20 años. Más de 25 años. 25 años, en fin de los 80, ¿no? Ablancamos muy chiquititos. Claro, muy chico. Y ahora, bueno, llegaron a estar nominados a Grammy. Es una larga carrera. Nosotros hicimos una pequeña geografía, modo homenaje, con la carrera de los tequis. A ver, compartámosla. Se podría decir que la génesis de los tequis fue en Jujuy, cuando Seba, Juanjo, Mauro y Pipo animaban con su música en las fiestas y los actos escolares. Pero fue recién cuando se fueron a estudiar a Córdoba y se juntaron con Walter y Pucho que la idea de formar una banda y salir a tocar tomó forma. Luego de su debut en Cafayate en 1991, no pararon de tocar y tocar. Ya editaron 14 discos y gracias a su fusión de estilos, compartieron escenarios en todo el país con músicos como El Chaqueño Palavichino, La Mona Jiménez, Los Nocheros, La Mancha de Rolando, Bersuit Bergarabat, Miguel Cantilo y Juan Carlos Bagleto. Esta noche, vinieron a nuestro programa a seguir festejando su reciente nominación a los premios Grammy Latinos y que el 10 de octubre tocarán en el Unapar. ¡Vamos! Hay alguna foto que le traen noticia porque tenía pelo, pero bueno... No importa, porque es la evolución. Es lo que es. La evolución de la panza también. Todos vamos a cambiar. Son un orgullo argentino y ahora sí lo digo porque aquel millar de compatriotas que estábamos con el chino Maidana ante Floyd Mayweather, eran los Tequis y el Chaqueño contra los Rapper y Justin Bieber. Y Jorge Rojas también estaba. Exacto, y Jorge Rojas. Estaba el pibe Bieber o no. Exacto, pero ellos eran los nuestros. Era que ellos pongan, que pongan al pibe Bieber. Nosotros los ponemos. Y fue realmente un orgullo. Suelo contar con mucho orgullo este tipo de anécdotas que generalmente son pasatistas cuando uno en ronda de amigos y le preguntan y cómo son y cómo se manejan. Y uno habla de la simpleza, de verdaderas figuras que ya rompen la barrera de cuando salen del país. Por eso me puse tan contento que sea ahí en Las Vegas. Porque yo creo que las consagraciones en Las Vegas valen doble. Valen doble. Incluso lo charlábamos, te acuerdas que estábamos ahí después con el chino y que nos pusimos a guitarrear. Y nosotros cuando estábamos en el camarín con el Chaqueño y Jorge Rojas hablábamos de la posibilidad que tenía el folclore de estar presente en esa pelea que la estaba viendo el mundo entero. Claro, eso es impresionante. Entonces como que estábamos... ¿Cuánta gente vio esa pelea, Osvaldo, aproximadamente, en todo el mundo? Tremendo. De pay per view orilló el millón. No lo superó, orilló el millón. Impresionante. Orilló el millón. Y en el mundo, no se puede hacer un cálculo en un mundo preciso. Se entraría en el divague. Recién ahí veíamos en la biografía con los distintos artistas que tocaron. ¿Cómo es eso de fusionar estilos? Mira, nosotros siempre... Nosotros aprendimos un lugar en Jujuy que sigue funcionando actualmente que es una peluquería de los hermanos Chani que ellos enseñan gratis a tocar a todos los chicos que tienen inquietudes de aprender diferentes instrumentos. Y ese lugar es un lugar de encuentro de la música. O sea, se aprende todo. Tango, folclore, bolero. Entonces nosotros nos criamos con eso. Desde la cuna, como que... Claro, y nunca es como que tuvimos un sello. Si bien nuestra raíz es muy andina, muy folclórica, nosotros cuando ganamos Cosquín en el 95 que fuimos a la consagración, salimos con un tango que fue el día que me quiera. Ya en el segundo disco grabamos el himno a mi corazón. En el tercer disco, el siguiendo la luna de los Cádizas. O sea, siempre... Y después hicieron un disco entero con... Claro, después, bueno, el disco anterior fue Rock and Tech y que tuvo un montón de premios y demás, que aparte de ese disco fue avalado por todos los compositores y que compartieron el disco con nosotros. Claro. O sea, eso fue lo más grosso. Y después hicimos un DVD, después de Rock and Tech y del CD, hicimos un DVD juntando todos los del rock con todos los del folclore. Con Pancho y Polo de los Chalchaleros, los Nocheros, los Guaira. Entonces, era muy gracioso porque vos veías el camarín de Gran Rex y veías a Cantilo y lo veías a Pancho y a Polo, lo veías a Drake Maray y estaba Baglietto y era toda una... Una mezcla linda. Drake Maray con el pelo... Van a estar claros. Los Chalchaleros. Los Chalchaleros. ¿Van a estar todos invitados si ganan el premio? ¿El Grammy? Sí, no. Si ganamos los Grammy vamos a hacer un recorrido desde Jujuy hasta Ushuaia visitando a todos los amigos. ¡Wow! Y descalzo. En su periplo, la premiación de los techies, que abre la cobertura periodística que va a tener tres días antes la pelea de Miguel Cotto con Canelo Álvarez, que es la pelea del año retirado ahora Mayweather en el mismo escenario donde ellos están. Voy a hablar con la señora Lai. Voy a hablar con la señora Lai. ¡Qué cobertura! ¡Qué lindo! ¡Qué festejo! ¡Qué festejo! ¡Qué festejo cuando diga! ¡Hey, baby! ¡I know then and my friends! ¡Canelo in me! ¡Es un himno! Es un himno, ¿no? ¡Abrete sésamo, ¿no? Sí. ¿Entró la ficha? Vida de artista. ¡Qué lindo de ser! ¡Está muy bien! Ser artista por hoy en día. ¿Cómo se hace para mantener una banda tantos años? Porque no todas las bandas se mantienen durante tanto tiempo como ustedes. Es más, me parece que pasa al revés por lo general. Nosotros somos amigos. Sí. Esa es la clave. La historia que viene de muy chiquitos, de que teníamos 8 o 9 años. En el 95 se suma Pucho y Walter, que son los dos más grandes. Aparte pesada de la banda. Los más anchos. Y principalmente somos amigos. O sea, todo lo demás es segundo. Hay problemas, como en cualquier familia. Se charlan, por ahí discutimos. Pero siempre en pro de algo, es para crecer. No tenemos problemas más. ¿Y cuál puede ser algún problema? Que se tome mi cerveza. Es un problema. Gravísimo. O a mí el whisky. Claro. Es una frente, directamente. Por ahí, de proyecto, decidir a dónde invertir, a dónde no. Y nosotros siempre, cuando arranca el año, nos ponemos lo objetivo y las cosas que vamos a hacer. Entonces, bueno, cada uno trae una idea y la defiende. Y, bueno, la discutimos entre todos. Y, bueno, de ahí decidimos qué es lo que vamos a hacer. La famosa, levante la mano y... Y a la votación. Y lo que no vale decir después es, yo te dije. O sea, si decir no es verdad. Pero viva la democracia, dicen. Votó, se votó y aquí para adelante. ¿Es con mayoría simple o tiene que ser mayoría especial? ¿Niéndamos uno, ya está? Sí, ya está. Ya está. Y si vamos 3 y 3, terminamos el bollo y después... Claro. Lo que pasa es que hay algunos que son picantes. No te conviene ir a la... Hay que ir de palabra. Claro, claro. A mí me contaron que son deportistas. No sé, me llega un chusmerío por ahí. Hacemos mucho deporte en el tercer tiempo. Claro. Bien, ahora, igual. ¿Hay momentos libres? Porque después de todo lo que contaron, de todas las giras que tienen, ¿hay momentos libres para practicar deporte o eso era antes? No, la verdad... ¿Nos tomamos algún lugarcito para correr? Anda en bicis y juega al fútbol. O nos tomamos un lugarcito. ¿O nos seguimos al PAI? Al PAI, al guía espiritual. Sí, sí, qué guía es increíble. Es polideportivo el guía. Sí. Cultural. Cultural. Netamente. Netamente. Cada región tiene su cultura. Y es un secreto de cada región. ¿Quieren decir alguno del museo que más les gustó de los que nos llevó a mano? No nos acordamos. Es que nos acordaban. Un montón de cosas no nos acordamos. Tenemos un Twitterita. Así es. Nuestros televidentes escriben en nuestro Twitter a arroba de XTV Noticias y con el hashtag Noticias por la Noche mandan saludos, preguntas a nuestros invitados y a arroba Marcel Sogaray dice, ¿cuál fue la mejor experiencia en un escenario tocando juntos? Fueron muchas, pero creo que la mejor experiencia y el mejor sueño que empezó desde chico fue haber ganado Cosquín, que es la vivienda del folclore y es como que ahí empieza tu carrera profesional de alguna manera. Un antes y un después. Sí, sin duda. Pero porque es la consagración, digamos, para Cosquín es la consagración. Sí, ganar Cosquín es como, no sé, que gané Viñalmar, digamos. Claro. Entonces es como que a partir de ahí se te empieza a abrir todas las cosas. Es la Champions League, digamos. Sí, se te vienen muchas miradas arriba, por ahí sellos, representantes, todo, entonces... Y teniendo en cuenta que el festival es emblema del folclore, de la historia. Sí, claro. Donde pasaron todos y... Estuvieron todos los más grandes, estuvieron ahí. Y todos fueron consagrados en Cosquín y de ahí hicieron el trampolín. Claro. O sea, ese es el detalle también. ¿Y les costó mucho al principio, en términos económicos, por ejemplo? Sí. Nosotros hacíamos recitales, pintábamos los pasacalles, tocábamos los bares en Jujuy, juntábamos guita y alquilábamos la casa. Café con sed, el típico café con sed. Sí. Medio que lo inventamos nosotros en Jujuy. Gracias a ustedes. Sí, toda la familia laburaba, amigos. Cargando uno los cajones cerveza, un hermano estaba en el guardarropa, el otro estaba en la boletería. Por eso cuando hablamos de las cosas que nos pasan, no solamente somos nosotros, sino hay un montón de gente involucrada que celebra y festeja porque es parte de esto, de un proceso de haber ido. Nosotros cuando íbamos a Coquín, tocábamos cuatro o cinco veces por día porque tocábamos los balnearios en el río, tocábamos la calle, tocábamos las peñas, para poder llegar al escenario. Sí. O sea, fue toda una remada. Sí, sí, sí. Y cuando nos fuimos a Córdoba, sí, ahí, me acuerdo que tocamos como seis shows, juntamos plata, y nos fuimos, alquilamos una casa así, y después, claro, estábamos probando suerte, nos entraba un peso. Que no arriesga, no gana, ¿no? No, no, y era que nos repartíamos a bañar en cualquier lado. Claro, claro. Teníamos casa, pero no teníamos agua caliente. Claro. Bueno, está bien, ya era una casa espectacular. Y después nos turnábamos porque teníamos que ir a comer o no, teníamos que ir a bañar, entonces cada uno se tenía que hacer amigo de una chica, entonces llamaba por teléfono, tocaba el portero, pero caíamos los cuatro. Y la chica que... Agranda el combo, ¿eh? Ya está. 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 Claro. No se le quiere agarrar la crema de Juagui. Una divina de la chica, pero no sabe lo que eran las chicas también. Pero le mandamos un beso y son parte de todo esto también. Claro, obvio. A propósito de Cosquín, que recién hablamos, fue un antes y un después. En el después, lo que vienen, las ofertas de, bueno, no sé, contratos o lo que sea, ¿cómo fueron manejando eso? Digo, ¿se marearon o no? ¿Pusieron un freno? No, nosotros siempre nos manejamos desde chicos, solos. Creo que una de las mayores virtudes que tuvimos, que apenas nosotros empezamos a trabajar y empezamos a ganar algo de plata, nunca dejamos que se meta ningún viejo de nosotros. Después de la consagración, vino una oferta de un representante importante del medio en ese momento, que era Norberto Bacón, que estaba con Nochero y todo, firmamos y ahí entramos a la agencia de él y bueno, ya ahí él como que no empezó a manejar nuestra carrera. Y después de 15 años de haber pasado también por otros representantes, abrimos nuestra propia oficina. Bueno, y ahora la realidad inmediata nos vuelve a llamar, nuestro Twitter, nuestros televidentes siguen escribiendo y a ver ahora, ¿qué pregunta? ¿Qué será? ¡Feliz cumple! ¡Ah, es el cumpleaños, sí, va! ¡Es el cumpleaños! ¡Qué grande! ¡Aroba, Karina, Karina! ¡Sí, por ahí, por ahí lo vemos! Por favor, mañana estamos en los cumpleaños para tener el cumpleaños. ¡Qué lástima que tengo la mayoría de los locales de cumpleaños cerrados en Capital! Si no esta noche, si no esta noche, apagábamos más de 100 veces. ¿Pero no hay algún salón de fiestas, Osvaldo, nada abierto? Algo infantil hasta ahora es difícil. Hay que improvisar algo. Los chicos viajan mañana temprano, así que... Puede ser que no sea pelotero. Tenemos hasta las 5 de la mañana. Bueno, está bien. Tiempo de sobra. Podemos buscar, Osvaldo. Anda pensando. Va a haber que golpear muchas personas. El que busca encuentra. Es así. Es así, es así. El que busca encuentra. Bueno, algo que tiene que ver tal vez con lo que ustedes estaban relatando recién y que tiene que ver un poco con la pregunta que les hacía Anita. El hecho de que ustedes hayan trabajado de manera conjunta, solidaria, que se haya llevado un tiempo de esfuerzo, trabajo, haber alcanzado el éxito en términos de consagrarse con lo que a ustedes les gusta, que es la música. Que el éxito no haya sido repentino. ¿Creen que es algo positivo? ¿Creen que los ha ayudado a formar también un poco esta personalidad que tienen ustedes, que son gente afable, gente que te da cuenta que no se ha mareado, que no ha perdido el rumbo? Yo creo que hace bien porque en cualquier ámbito de la vida o en lo que sea, todo lo que se gana con esfuerzo, todo lo que cuesta uno lo valora muchísimo y nosotros tenemos 25 años de remo, como decimos en el ámbito y creo que ayuda mucho. No nos mareamos principalmente porque somos lo que somos, somos muy agradecidos de poder vivir de lo que nos gusta. Tenemos muchos amigos y conocidos, gente muy talentosa que les cuesta muchísimo llevar un escenario y por ahí al verlo decimos no, o sea, gracias a la vida que nos da esto. Y después que también lo tomamos como un laburo, como está acá, o sea, nosotros bajamos el escenario y dejamos de ser los tequis y somos la misma basura que... Los malandrines de siempre. Y seguimos con los mismos amigos, los miércoles en Jujuy nos juntamos a jugar al Zapo en un lugar emblemático que es el Quitapena. Sí, Juan, el Zapo no. Claro. Todos los miércoles, es el deporte oficial. Qué lástima no tener uno acá. Pero pará, ¿y quién es el mejor? Y hay varios. Uno de los mejores es Juanjo que está allá atrás. ¿Está por ahí Juanjo? ¿Está practicando? Ah, perdóntele la mano. Bien, ahora vamos a... Y después tenemos amigos que son realmente profesionales. ¿Se arman torneos? Jugamos por Fondo Blanco. Ah, está muy bien. Entretenido, livianito. Después del cuarto partido. Claro. Chau, Zapo. Vuelvo a los Grammys. Seguramente en la pizarra, en el salón de juego de Lengen, estarán las posturas de favorito. Proporción, quién más, quién menos. ¿Cómo van de favorito? ¿Quién es el enemigo para competir cabeza a cabeza? ¿A quién le tenemos por el vidrio? Hablo en términos de juego. Enemigo, favorito. Sí, sí, sí. ¿Cómo estarán? La terna que tenemos es como que lo que es folclore, nada, ninguna banda, ningún solista tiene nada que ver con el otro. El salto a poner de los tequis, haciendo música andina, con Charango, con Kenna, a Lila Down, de ahí a Brasil. Está Teresa Parodi. Es como que no... Después está uno de Colombia que hace Vallenato y otro de Perú, son cinco. Ojalá que... Damos cuatro, vamos a hundir los cuatro. No, 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 tres a uno favoritos, se abren las pizarras. Muy bien. Tenemos una sección, digo, que es el medallero, bronce, plata y oro, para poner en orden los siguientes que vamos a compartir con ustedes. A ver. Íconos jujeños es, bueno, La Negra Sosa, Horacio Guananí y el chaqueño, pero bueno, estos no son íconos jujeños, es folclore, así es. Son íconos del folclore. Íconos del folclore. Y creo que Mercedes, oro. Oro. Oro, ¿no? De una. Sí. ¿Después? Y por la trayectoria, Guaraní, Rata y el chaqueño somos íntimos. Oscar, amigo querido, pero te hemos tenido que dar bronce. Y sí, está bien, es lógico. Pero son tres monstruos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Obviamente. Tuvimos la suerte de conocerlo a todos y haber estado en la casa de la Mercedes, conocerlo a Horacio. Y bueno, y con el chaqueño recorrer la ruta y haber compartido muchísimo más, así que son ejemplos a seguir también. Qué buena experiencia, Nasa, para ustedes también, digo, que hacen folclore, tener estos referentes, digamos, que son, haberlos conocido, haber estado con ellos. Tenemos la suerte de haber caído como en la, al medio, ¿no? Oye, los changuitos que empiezan creen que somos los viejos, como nosotros, los veíamos los chalchas y así, o sea, ya somos un clásico. Como dice Mario Teruel, no se hagan los pendejos porque tenemos la misma hervida. Y haber tenido la suerte de estar por ahí, Mercedes Sosa, era fanática nuestra. Y nos agarraba y nos metía, te abrazaba así como una mamá. Pero qué lindo. Toda esa experiencia. Qué alegría, ¿no? Sí. Y eso es mucho lo que tiene el folclore, porque nosotros viajamos tanto, nos vemos, y es como que ya te haces parte de como una familia grande. Siempre en el camarín, compartís muchos festivales, en el verano te ves prácticamente todo el día. Más que a la familia. Y compartís los hoteles y después, si tenés tiempo, porque te queda cerca el otro show, te quedás a guitarrer un rato. Muy bien. Entonces sí o sí entablando una relación. Muy bien. Se viene el show en vivo. Se viene el show en vivo. Se viene el show en vivo. Ya, ya, ya. Pero antes tenemos la pregunta. Falta una copa acá, algo para... Sí, un tecito. Por favor. Un tecito, un tecito. Un tecito con hielo. ¿Vos sos el tecito también? Sí, yo sé el tecito. No, mamá, lleva bien. Un tecito con hielo, ¿no? Sí, el tecito con hielo. Para relajar un poquito, ¿no? Sí, siempre. Aparte, ideal para esta época. Por supuesto. Un tecito con hielo. Un tecito con hielo. Un tecito con hielo. Un tecito con hielo, ¿no? La rorró, mi niña. La rorró, mi sol. Bueno, me están haciendo confundir. Tenemos una pregunta secreta. ¿Qué es eso? La dejó el Chino Fernández. El, bueno, mítico golfista argentino. Bueno, la idea es esta. Dejo una pregunta. Él no sabe quién va a venir. Siempre que viene el invitado a tener que usted, dejo una pregunta. En este caso la dejó el Chino. Hay que leerla en voz alta y por favor responderla. A ver qué dijo el Chino. Dice, ¿cómo te gustaría ver a nuestra querida Argentina en los futuros cercanos? Mirá. Muy linda. Linda pregunta. Profundo el Chino. Sí, profundo. Bueno, yo creo que lo que está haciendo falta es paz. Mucha paz de gente que nos unamos y que nos demos cuenta de que tenemos un país increíble con muchas cosas de acá que dejemos de mirar afuera y tratar de mamar de afuera. Empezando por la cultura, muchos profesionales excelentes en lo que sea. Valorarlo nuestro. Sí, hay que valorarlo. Muy bien. Estar orgulloso de todo lo que tenemos. Uno que tiene la suerte de salir afuera, cuando vuelve se da cuenta que tenemos un país increíble. Sí, sí, eso es verdad. Siempre que tener oportunidad de viajar te das cuenta de eso. Bueno, nosotros estamos orgullosos de esto. El show. Así que vamos a escucharnos tocar. Claro. Porque nosotros sí que lo valoramos. Así que, ¿les parece? Permiso. Dale, permiso. Por favor. Quedamos acá. Primera fila tenemos, Osvaldo. Sí, sí. Hola, muchachos. Ahora sí, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Estamos listos? ¿Estamos bien? Estamos. Bueno, no los quiero molestar. Hágan lo que ustedes más saben hacer. Por favor. Adelante. Los teques. Eres el agua de este manantial. Eres la luz de toda inmensidad. Detrás del valle de mi soledad. Eres el tiempo que me pasó, eres la pena y fuiste el adiós. Eres camino y ya el caminador. Y cuando sopla algo de viento, cuando es carnaval, te siento y te recuerdo, corazón. Cuando vuelva, te daré todos mis sueños, te daré hasta mil razones. En un baile apretaditos dejaremos corazones. En las noches de en las noches. En las noches te he extrañado, haz el otro carnaval. ¡Gracias! Tú eres el atardecer de un verano O eres el ángel que sale de mi mano O eres el diablo que me abraza hoy Yo soy el cerro, tú la libertad Eres el aire que trae la sal Y en las estrellas te voy a soñar Y cuando sopla algo de viento Cuando es carnaval te siento Y te recuerdo corazón Cuando vuelva te daré todos mis sueños Te darás también razones En un baile apretaditos dejaremos corazones En las noches te he extrañado Hasta el otro carnaval Cuando vuelva te daré todos mis sueños Te darás también razones En un baile apretaditos dejaremos corazones En las noches te he extrañado Hasta el otro carnaval Chisín ¡Limón! ¡Limón! Cuando vuelva te daré todos mis sueños Te daré hasta mil razones En un baile apretaditos dejaremos corazones En las noches te he extrañado hasta el otro carnaval En un baile apretaditos dejaremos corazones Claro, muy bien ¿El tema García cómo se llamaba? Hasta el otro carnaval Hasta el otro carnaval, muy bien ¿Les parece si hacemos otro más? Sí Obaldo, estoy trabajando ¿Quieres otro tema, Obaldo? Por supuesto Mire, que me ayude, maestro Que me ayude Algo que le dé unas manos a Obaldo ¿Puede ser, muchacho? Entonces, subémoslo Lo veo pasarla mal siempre Voy perdiendo el round, muchachos Necesito vuestra ayuda Muy bien Bueno, chicos, si les parece bien Claro, gracias Bueno, muchísimas gracias, verdad Un placer ver hasta el próximo Muchas gracias Por favor, chicos, adelante 10 de octubre, Luna Park 10 de octubre, Luna Park Van a ver a los tickets Y van a pasar genial Así que vayan y ahora quédense con eso Gracias, por supuesto No tengo bandera, no tengo mojón Solo vacunas pa' mi corazón No somos nada, no somos nada No somos nada, mi amor Comparsa, no somos nada Comparsa, no somos nada La alegría del carnaval Comparsa, no somos nada Comparsa, no somos nada La alegría del carnaval Rezagados por las calles Se van sumando a la alegría Para algunos ya terminó Para nosotros recién empezó No llore el carnaval Que no ha terminado Brinda flor, no llores No somos nada Esta canción ¡Salud! ¡Salud! ¡Aquí vas! ¡Salud! 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 No tengo bandera, no tengo mojón Solo vacunas pa' mi corazón No somos nada, no somos nada No somos nada, mi amor Comparsa, no somos nada Comparsa, no somos nada La alegría del carnaval Comparsa, no somos nada Comparsa, no somos nada La alegría del carnaval Rezagados por las calles Rezagados por las calles Se van sumando a la alegría Para algunos ya terminó Para nosotros recién empezó ¡Salud! ¡Salud! No llores carnaval No llores carnaval Que no ha terminado Brinda flor, no llores No somos nada La alegría del carnaval ¡Salud! 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 No tengo bandera, no tengo mojón Solo vacunas pa' mi corazón No tengo bandera, no tengo mojón Solo vacunas pa' mi corazón No somos nada, no somos nada No somos nada, mi amor Muy bien, muy bien, felicitaciones 10 de octubre, entonces, Luna Park Hijo de la Tierra, nominado del Army Fuerza, muchachos, va a estar todo bien 10 de octubre, entonces, Luna Park Muchas gracias por haber venido Vamos un corte, vuelve, acá Vamos un corte y volvemos, dale